Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Es largo el caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia, la paz, el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, estén con cada uno de ustedes. Hacemos nuestro examen de conciencia, pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. Hoy perdóname, hoy y por siempre, sin mirar la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy y por siempre, aún sabiendo que he caído, que de mí siempre había oído, hoy regreso arrepentido. Vuelvo a ti, vuelvo a ti. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor que es bueno, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. En este Jueves Eucarístico y Sacerdotal, oramos por todos los sacerdotes del mundo entero, por todos nuestros hermanos diáconos, seminaristas, religiosos y religiosas. También encomendamos la vida y salud de la mamá de nuestro Padre Néstor, Vicario General, para que salga muy bien todo hoy en su cirugía. Dios nuestro, que en tu providencia das pastores a tu pueblo, infunda en tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros dignos de tu altar y los haga valientes y humildes defensores de tu Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la Palabra de Dios. Amén. Lentura del primer libro de Samuel Los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Israel les salió al encuentro para el combate y acamparon en Eben Ecer, mientras los filisteos acampaban en Afed. Los filisteos se alincaron en orden de batalla frente a Israel y se entabló un duro combate. Israel cayó derrotado delante de los filisteos y unos cuatro mil hombres fueron muertos en el frente de batalla, en campo abierto. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Jesús, vayamos a buscar a Silo el arca de la alianza del Señor, que ella esté presente en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió unos hombres a Silo y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los guirubines. Jofni y Pinchaz, los dos hijos de Elí, acompañaban el arca. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron una gran ovación y tembló la tierra. Los filisteos oyeron el estruendo de la ovación y dijeron, ¿Qué significa esa estruendosa ovación en el campo de los hebreos? Al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos sintieron temor porque todos decían, Un Dios ha llegado al campamento, y exclamaron, ¡Ay de nosotros! porque nada de esto había sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de este Dios poderoso? Este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Tengan valor y sean hombres, filisteos, para no ser esclavizados por los hebreos, como ellos lo fueron por ustedes. Sean hombres y luchen. Los filisteos libraron batalla. Israel fue derrotado y cada uno huyó a sus campamentos. La derrota fue muy grande y cayeron entre los israelitas treinta mil hombres de a pie. El arca del Señor fue capturada y murieron Jopni y Pinchaz, los dos hijos de Lí. Hermanos, esto es palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Salmón responsorial, repetimos todo. Líbranos, Señor, por tu misericordia. ¡Líbranos, Señor, por tu misericordia! Ahora, Señor, nos rechazaste y humillaste. Dejaste salir con nuestro ejército. Nos hiciste retroceder ante el enemigo y nuestros adversarios nos saquearon. ¡Líbranos, Señor, por tu misericordia! Nos exclucite a la burla de nuestros vecinos, a la risa y al escarnio de los que nos rodean. Hiciste proverbial nuestra desgracia y los pueblos nos hacen gestos de sarcasmos. ¡Líbranos, Señor, por tu misericordia! ¡Despierta, Señor, por qué duermes! ¡Levántate, no nos rechaces para siempre! ¿Por qué ocultas tu rostro y te olvida de nuestra desgracia y opresión? ¡Líbranos, Señor, por tu misericordia! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor esté con vosotros! ¡Y con tu espíritu! ¡Proclamación del santo evangelio! ¡De nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos! ¡Gloria a ti, Señor! Se acercó a Jesús, un leproso, para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo, Si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, Lo quiero, queda purificado. Enseguida, la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente, No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote, y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía darse afuera, en lugares desiertos, y acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Tomen asiento Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, familias, amigos y amigas, hoy la palabra del Señor en la primera lectura tomada del libro de Samuel, nos recuerda de alguna manera las distintas batallas que cada uno de nosotros tenemos día a día. A veces uno se pregunta, ¿Cuál es el principal enemigo que uno tiene? Más allá de esos enemigos que la Santa Madre Iglesia nos ha enseñado, el mundo, la carne, el demonio, pero en un primer lugar, el primer principal enemigo, muchas veces somos nosotros mismos, cuando nos dejamos inflar del ego, la soberbia, la vanidad, la prepotencia, la murmuración, o caer hasta el extremo de ser jueces supremos de los demás. De alguna manera, el Señor nos recuerda que para ganar toda batalla, toda guerra, toda adversidad, se necesita ante todo siempre luchar de la mano de Dios. Es el Señor el que nos concede cada victoria, especialmente cuando vivimos ciertas injusticias, ciertas incomprensiones, como que sentimos como que nadie nos pesca, pero es el Señor el que va con nosotros. Como bien lo rezamos en ese hermoso Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta, y aunque caminemos por cañadas oscuras, nada tememos, porque el Señor está de nuestro lado. Y de alguna manera, para vencer cualquier guerra y batalla, siempre tenemos que estar cerca de la verdad, de la humildad y de la justicia, porque el Señor nunca abandona al hombre y mujer de buena voluntad, que siempre quiere defender la verdad, ser instrumentos de paz, de justicia. Y centrémonos hoy en este hermoso Evangelio, que de alguna manera es muy conocido por el tema de los diez leprosos. Primero, es un Evangelio que nos llama a ser siempre agradecidos, y más allá de la gratitud, es también tener nuestro plan de oración. El Evangelio comienza comentándonos que este hombre enfermo se acercó a Jesús. Ese gesto es el que debemos hacer nosotros cada vez que podamos visitar un sagrario, tener un momento de adoración, tener un momento de intimidad a solas, incluso aunque no estemos en la iglesia, en la capilla, en el oratorio, también podemos hacer de nuestra casa, iglesia doméstica, y también hacer nuestros propios retiros. De alguna manera, desconectarnos un poco de la radio, del internet y el tele, y tener algunos minutos de silencio interior, para así poder fortalecer cada día nuestra vida interior. Y vemos que el Señor no es ajeno, y no es indiferente. ante esta súplica de este hombre. La segunda pregunta es nosotros, ¿dónde buscamos ayuda? ¿A dónde buscamos ayuda? Hoy vemos seres humanos que cada día más siguen abriendo la puerta a la nueva era, a los hechizos, la brujería, los amuletos. Hoy vemos gente enfermiza, preocupada en lo que dice el horóscopo, el futuro, la última noticia, pero ¿dónde buscamos la verdadera ayuda? Y esa ayuda nos viene del Señor. Esa ayuda nos viene cuando nosotros, desde nuestra humildad, reconocemos esa necesidad de Dios. Cuando nosotros, de alguna manera, nos ponemos ese propósito de tomar la Sagrada Escritura, hacer nuestra propia lección divina, tener esos encuentros definitivos con el Señor. También hay un tercer gesto de este hombre, y es lo que hoy en día al hombre de hoy le cuesta arrodillarse. A veces olvidamos esa hermosa lectura de Pablo en los filipenses que nos recuerda toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. No hay más grandeza que cuando el hombre reconoce al supremo creador de todo y dobla su rodilla. Obviamente, si yo estoy enfermo, tengo algún impedimento en mi columna, en mi rodilla, o por mi salud, pues no me voy a arrodillar, pero permanezco de pie o sentado de una manera respetable, porque estamos ante el Rey de Reyes, ante el Señor. Llama la atención hoy ver cómo ya son pocas las personas que ya no se arrodillan en la adoración, en la Eucaristía. Son pocas las familias que ya rezan juntos en el hogar, así sea un Ave María. pero sí vemos cómo el ser humano se arrodilla al miedo al que dirán, se arrodilla al poder, al placer, al dinero, a la ambición de poder. Y vemos que de alguna manera también en este gesto de vida de oración tenemos este gran elemento que es la base de toda oración, que es la humildad. Este hombre se acerca con humildad, le suplica, se arrodilla y le pregunta si quieres, puedes purificarme. Qué hermoso gesto de este hombre que nos enseña a lo que muchas veces nosotros sin querer queriendo queremos como que darle órdenes a Dios. Queremos de alguna manera que el Señor cumpla mi voluntad, lo que yo quiero y como yo quiero. Y se nos olvida que mis caminos y nuestros caminos no son los de Dios, ni mi voluntad es la voluntad de Dios. no es como a mí me parece o como yo quiera. Revisemos con humildad nuestras oraciones. La mayoría siempre es para decirle al Señor, Señor te pido, concédeme, dame la gracia o muchas veces hacemos con Dios como un cambalache. Señor, si tú me das salud, yo te voy a dar una buena ofrenda. Si tú me concedes este milagro, yo te doy esto. Como si Dios dijera me prendieron una velita. Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los necesitados de Dios. Y por eso en este cuarto aspecto, cuando el Señor concede, y escúchalo bien hermano y hermana mía, cuando el Señor te concede a ti una gracia, un favor, un milagro, una oración escuchada, lo primero que Dios te pide y te exige es obediencia. y mire la obediencia que Jesús le dice a este hombre cuando lo sana. Ve a presentarte al sacerdote. Y esto nos tiene que llamar hoy la atención. como este evangelio me recuerda lo que humanamente muchas veces hacemos nosotros. ¿Cuántos favores le hemos pedido a Dios? ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas situaciones? Y tenemos la actitud de los demás nueve leprosos. Solamente regresa uno a dar las gracias. Y no solamente da las gracias, sino que se queda con el tesoro mayor, se queda con Jesús. ¿Y esos nueve restantes que hacen? Lo que humanamente a veces hacemos. Cuando nos sentimos seguros, cuando sentimos como que Dios escuchó mi plegaria, patica de conejo y arrancamos y nos olvidamos de Dios. Y sigue sucediendo en nuestro siglo XXI. A uno a veces le parte el corazón ver cuántos seres humanos han dejado espiritualmente vacíos a sus papás y a sus abuelos. Qué triste cuando el hospital llama a una familia a decir, venga, que ya nada hay que hacer. Y ahí sí como que la gente se enloquece y quiere buscar un sacerdote y quiere aplicar la unción de los enfermos cuando muchas veces esa mamá o ese papá estuvo años o meses enfermo y no fuimos capaces de llevarle una sagrada comunión, una unción porque el sacerdote no es brujo, el sacerdote no es adivino. También se necesita la iniciativa de las personas. Si yo ya tengo una persona adulta mayor en mi casa, debo acercarme a cualquier capilla, parroquia y pedir que el sacerdote vaya y visite la familia porque a veces la gente piensa que la unción es para matar a la gente o para ir a cobrar más rápido la herencia. El sacramento de la unción en primer lugar es para pedirle a Dios que le dé consuelo y fortaleza a ese hombre enfermo. También aunque se nos parta el corazón ver la mamá un ser querido postrado, la enfermedad también nos enseña a levantar el corazón y la conciencia que es lo que estamos haciendo nosotros, donde está puesta nuestra caridad y finalmente quedémonos con este último elemento de este hombre leproso que una vez que fue sanado no fue capaz de guardar silencio sino que de alguna manera con alegría comentó lo que el Señor había hecho de nosotros. Usted se ha preguntado por qué su hijo no está hoy en misa, por qué su nieto no quiere confirmarse, por qué no quiere saber nada de la iglesia, porque al igual que muchos no contamos nuestro encuentro con Jesús y les aseguro que muchos venimos a la iglesia pero nos quedamos solamente que nos digan algo de Dios, pero nos cuesta encontrarnos con Dios, nos encuentra que el Señor vaya puliendo como un buen jardinero o dando aquellas actitudes que no son tan cristianas en nuestra vida, cuántas oportunidades perdemos de hablar de Dios, porque para hablar de Dios yo no necesito gritar fuerte, simplemente que nos vean alegres, piensen ustedes en lo que pasa hoy en la vida matrimonial, porque un joven no piensa en casarse porque no ve a sus papás felices, es como usted ve un sacerdote amargado, enojó, arranque Richard y nos vamos, si no hay alegría, ese entusiasmo la gente no lo sigue y no porque sigamos al sacerdote, porque no seguimos al sacerdote sino que caminamos con él siguiendo las huellas de Cristo, por eso uno no puede perder la alegría y finalmente y con esto cierro la reflexión, este evangelio también que nos habla de la gratitud nos tiene que recordar una lección muy importante, a veces el ser humano se le olvida que Dios que ve en lo secreto, que ve en lo escondido es el único que te va a dar la recompensa, a veces tú te quedas esperando reconocimientos, a veces te quedas esperando que te tengan en cuenta, a veces te quedas esperando una tarjeta, unas palabras, algo, pero el Señor que lo ve en lo secreto es el que te da la recompensa, y cuál es la recompensa que todos anhelamos, la vida eterna, pero ante todo la paz interior, que nada ni nadie nos quite la paz interior, ni la enfermedad, sino que nos dé entonces la humildad de siempre acercarnos a Dios y buscarle a Él, a Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos, Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración, oramos por el don de la paz en el mundo entero, por cada familia, roguemos al Señor, oramos por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente, para que cada día más crezcan más defensores del Evangelio de Cristo, roguemos al Señor, nos unimos en oración por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente los que agonizan y mueren en esta noche, por los que se encomiendan a nuestra oración, roguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos, oramos por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por todas las almas olvidadas, roguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos, hagamos nuestra hoy la palabra de Dios, preséntale en tu oración, tus luchas, tus batallas, y sigue el ejemplo de este hombre leproso que con humildad se acerca a Dios, por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San José diciendo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el incisivo, que ahora es siempre, por los siglos de los siglos, amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino presentamos nuestras vidas, cantando. que presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor, bendito sea, Señor, por este pan que nos dice, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor, bendito sea, Señor, por este vino que nos dice, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios y Señor nuestro, mira con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, acrecienta el número de los dispensadores de tus misterios, y haz que perseveren siempre en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios es justo e innecesario. En verdad es justo e innecesario, en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Tú constituiste a tu único Hijo, pontífice de la alianza nueva y eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico que su único sacerdocio se perpetuara en la iglesia. Él no sólo enriquece con el sacerdocio real al pueblo de los bautizados, sino que también con amor fraterno elige a algunos hombres para hacerlos participar de su ministerio sacerdotal mediante la imposición de las manos. Tus sacerdotes, Padre, renuevan el nombre de Cristo, el sacrificio de la redención humana, preparan a tus hijos el banquete pascual, guían en la caridad a tu pueblo sano, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Tus sacerdotes, al entregar su vida por ti, Padre, y por la salvación de las almas, deben configurarse a Cristo, sumo y eterno sacerdote, y dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Padre, con todos los santos y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dos, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la proteges, la congregues en la unidad, y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Tomás, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de todos tus hijos e hijas, que se preparan para recibir el orden sacerdotal, diaconal y religioso, y vida consagrada. Concéderes la perseverancia y la santidad de vida, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados, y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante toda la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, con senos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor, Amén. Acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus servidores, y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor, Amén. Bendice, y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo, y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, a ti suyo Padre, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cienos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y sano, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquiseded. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de todos tus hijos difuntos, familiares, amigos y seres queridos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Rezamos por las almas de Rodrigo, Daisy, Fresia, Ángel, Enrique, los difuntos de la familia Cruz, familia Gunaris, por el alma de María, Uberlinda, María Isabel, Marcelino, Benedicta, Lorenzo, María, Pablo, Belisario, Rubén, Margarita, Andrea, Andrés, Timoteo, Eloisa, Alfredo, María, María, Rosa Elena, María, Rosa Elena, Marlinda, Eliana, Elena, Osvaldo, Fernando, Manuel, Osvaldo, Manuel, Pedro Samuel, y por todas las ánimas del purgatorio y olvidadas, que duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo Señor nuestro. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, el Santo Cura de Arce, San Pío de Petrelchín, San Benito, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Ángeles, Santa Laura Montoya, San Oscar Romero, San Juan Diego, la Beata Laura Vicuña, y todos los santos. Y acéctanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, agárase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la limitación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria a los que es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Démonos fraternalmente ese saludo de paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que eres en casa, pero una palabra tuya va a estar en la casa. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos los enfermos, y la salvación de las almas, diciendo, Yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con el Espíritu y fervor de los santos. Con el Espíritu y fervor de los santos. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importa la raza y el color de la piel, Amar a todos como hermanos y hacen bien. No te importa la raza y el color de la piel, Amar a todos como hermanos y hacen bien. Dios te necesita para amar. Que el cuerpo y el amor de la piel, Amar a todos como hermanos y hacen bien. 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 Que el cuerpo y la sangre de esto es gran. La raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el pie. No doy importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el pie. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, llame, alma del costado de Cristo, llame, pasión de Cristo, confórmame, honor de Jesús, óyeme. No permitas que me aparte de ti, me dé mi comando que te llame, en la hora de tu muerte llame y mándame a ti, para que con tus ángeles se agradable, con los hijos de los hijos, amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni amigos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena me he dejado mi barca, junto a ti, junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca, no hay dolor ni espada, tan solo reyes, y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena me he dejado mi nombre, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias Jesús. Oremos. Renovados con el pan celestial, te rogamos Padre, por este sacramento del amor, que germinen las semillas, que esparces con generosidad en el campo de tu iglesia, para que muchos quieran dedicar su vida a servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos y rezamos el responso por todos los difuntos. Todos. Quien cree en ti Señor, no morirá para siempre. Todos. Amén. 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 Oramos otra Ave María en acción de gracias a Dios por todas las personas que han hecho posible la pintura de nuestra parroquia. Si Dios quiere ya el domingo tendremos ya las Eucaristías allí, aunque los trabajos seguirán, pero al menos el domingo volvemos a la normalidad. Bien. Dios te salve María, llena el aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos, sus comunidades y proyectos de vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un buen día en el Señor y le cantamos a María Santísima. María, mírame. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano llévame. Muy cerca de Él. Ave María, mírame. Y ahí me quiero quedar. Ave María Purísima.